Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la hora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año sigo una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Y que me llenes de besitos y más Porque tú eres la nena que quiero yo Yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Y que yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Yo no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Y yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si lo ha visto Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito Aquí te busco por el mundo y no te puedo conseguir Una bella que te traes sin poder hallarte Que ella no es el gran día que puede encontrarte Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me llenes de besitos Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me des tu cariñito Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero no aguanto más de un segundo Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero Como un loco por el mundo Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero Si lo busco por aquí Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero Y yo no busco por allá Ay, apriétala Ay, sacala, baila y apriétala Ay, apriétala Ay, sacala, baila y apriétala Hoy te traigo mi montuno, pa' que la saques a bailar Hoy te traigo mi montuno, pa' que la saques a bailar Y que se mueva tu negra, y bailando tú la prietes Cuando suene mi montuno, apriétale la cintura Cuando suene mi montuno, apriétale la cintura Pa' que se mueva tu jeva, y baile con sabrosura Ay, sácala a bailar, ay, ay, sácala a gozar Y apriétala Ay, sácala a bailar, ay, ay, sácala a gozar Ay, sácala a bailar, déjame ver la turera Moviendo bien la cadera Déjala que baile, ay, sácala a gozar Con sabrosura y soltura Y que se mueva, ay, que se mueva, que se mueva con fricuda Ay, sácala a bailar, ay, ay, sácala a gozar A bailar, ay, sácala a bailar Ay, sácala a bailar, no te quedes sentado Mira que rico tumbao Sácala a bailar, sácala a gozar De los cuatro cosas, pa' que empieces a jugar De la clave, de la clave, dos, tres, tres De seguidita tú quieres que baila con hoy Y apriétala Déjala que mueva Ay, sácala a bailar, ay, sácala a gozar Ay, sácala a bailar Ay, sácala a bailar, ay, sácala a gozar Ay, sácala a bailar Ay, sácala a bailar, ay, sácala a bailar Ay, sácala a bailar, ay, sácala a gozar Con tu vacío, ay, sácala a bailar Ella tiene la clave, dos, tres, baila como es Ay, sácala a bailar, ay, sácala a gozar Esa nena, ay, sácala a bailar Mueve su cintura, mueve su cadera Que va tan dura Déjala tranquila, entretenida Con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Llega mucha gracia Y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ella estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Suena un poco irónico al negar Sé que no he perdido la razón Si estoy descontrolado Y de robarle un beso Ganas no me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y alma le entregaré Es como un sueño Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Cuando baje de esa nube Se va a dar cuenta que la estoy enamorando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Que su estrategia es muy buena Pero mi plan está funcionando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Y déjala, déjala, déjala que siga Que me entregará su vida Como ya estoy pensando Déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando En su juego de pasión Se le nota la intención Pero yo no estoy jugando Déjala que siga Todo lo que sube tiene que caer Que está jugando Me está enamorando Se está aprovechando Pero cuando baje Claro que me va a querer Todo lo que sube tiene que caer Déjala que siga subiendo Que cuando esté descendiendo Yo la voy a convencer Todo lo que sube tiene que caer Y todo lo que sube y sube Todo lo que sube tiene que caer Aunque esté por las nubes A la tierra va a volver Todo lo que sube tiene que caer Al que estará planeando Tramando Todavía no lo sé Todo lo que sube tiene que caer Oye Déjala que suba Tributo A la salsa colombiana Ella sale todo el lunes Ocho al punto de la mañana Y los hombres siempre miran Uno a uno la ventana Y ya se acabó la calma Nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan ¿A quién ella cogerá? Mi vecina 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 Que entra y sale Que entra y sale Que entra y sale Que entra Que entra y sale Aimelelega las flores Cuando quiere visitar, sin embargo ella piensa que en vos la parará Andrés dice que su fama siempre lo conoce en deporte Que la vecina tiene algo que tan bueno pa' bailar Mi vecina, mi vecina, que sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Que entra y sale, que es lo que pasa Que entra y sale, contigo morena Que cuando pasa, que cuando pasa Con tu caminar me domina ¿Qué va? Hay un jayo de Trabur El Jereque Mi vecina, mi vecina, que sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, que sabe lo rica y lo buena que está Que entra y sale Mírala como viene bailando y gozando esa niña Tiene un cuerpo tan divino, te lo digo que cuando lo miro Me desafina Panamá, para ti Colombia y Panamá De un par Música 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 ¡Gracias por ver! 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 No le peguen Alberto Barros Afrujo el bravo le dicen lo dejaron tirado Como efecto de los golpes camina cachondiao Antes roncaba de guapo pero ahora mismo esta Recogiendo galletazos por todita la ciudad y caminas de lao Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a vagabundo Como que me cachonde a ve Como que te vas de lao Tu estas loco pana mio Cuidao que tu eres un bacalao Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a vagabundo La rumba buena te llama y no la puedes gozar La bebida que han gastado La rodilla de bailar camina de lao Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena se me camina de lao Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a Como que te cachonde a Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a Ajá Y es para ti, Yuley Amiga Música Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a vagabundo Como que te cachonde a Y el son de la rumba mamá Como que te cachonde a vagabundo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llegó el salsero repartiendo los cueros con mucho sabor Mira, 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 oye llegó el salsero Él es un caballero de la danza y el son Que sonoridad, señores, miren qué calidad La sangre se me agorota y yo me pongo a bailar Pero que tu paz, señores, con ritmo y con sabor Todos los rumberos dicen, oye, qué gran vacilón Música La baila, baila, oye el salsero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Como dicen los rumberos Como dicen los rumberos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Juega, 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 juega ¡Gracias por ver! Música ¡Gracias por ver! Música Música La solora carruseles me va a tocar Me parece vigente para gozar La solora carruseles me va a tocar Y arranquen pa' Arranquen pa' Y arranquen pa' Arranquen pa' Y arranquen pa' Arranquen pa' Y 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 arranquen pa' Aracen va, y aracen va, aracen va Aracen va, y aracen va Aracen va, y aracen va Aracen va, y aracen va, aracen va Aracen va, y 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 aracen va Gracias por ver el video.